Está en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la Rabia, de pre-exposición que se llama Para Humanos, lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia y Municipalidad. Y en el marco del convenio de la Municipalidad con la Facultad de Agronomía Veterinaria, se hizo la campaña de pre-inscripción de la gente que voluntariamente se quiera vacunar, una vacuna gratuita, y se está aplicando a estudiantes, no docentes y docentes de nuestra facultad. ¿Concretamente a qué apunta esta campaña? Apunta, es vacuna pre-exposición que se llama, porque hay otros tratamientos que son después que un perro muerde a una persona, personas potencialmente expuestas a la rabia, entonces de ahí que se llama de pre-exposición, para que se vacunada son dos dosis con intervalos de siete días, y te dan protectividad por un año. ¿Esto se va a realizar por única vez, hoy lunes y el lunes próximo? Se va a realizar este lunes la primera dosis, el lunes que viene la segunda dosis, y según los que lleguen hoy a vacunarse de los pre-inscriptos, si no llega la totalidad, vuelve la Municipalidad a vacunar el próximo miércoles 20 y el miércoles 27. ¿Aproximadamente cuántas personas se han pre-inscripto para vacunarse? Ahora hay 250 más o menos pre-inscriptas, para lo que sería la vacunación de septiembre, a nivel nacional la campaña comenzó desde agosto a octubre, esta es la primera vacunación que se realiza, y en el mes de octubre va a ser la segunda, también con dos dosis para estudiantes, docentes y no docentes. Entonces viene gente de la Municipalidad a colocar la vacuna. Sí, sí, lo que están vacunando es la gente de inmunización de la Municipalidad, son ellos los que están a cargo, el área de salud de la Municipalidad, en un eje, digamos, con nación, provincia y municipalidad.